Oh, 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 oh Viajando pa' Guarané, muy cerca de la lajita Subiéndole a los barrios, se me paró la palomita Ay, camina pa' la di, pa' atrás, yo no sé lo que le pasa Ay, camina pa' la di, pa' atrás, yo no sé lo que le pasa Ay, camina pa' la di, pa' atrás, yo no sé lo que le pasa Ay, camina pa' la di, pa' atrás, yo no sé lo que le pasa Victoria no tiene junta, tiene junta en los domingos Victoria no tiene junta, tiene junta en los domingos Invita a sus amigos que le vayan a ayudar Invita a sus amigos que le vayan a ayudar La de Victoriano La de Victoriano La de Victoriano La de Victoriano Si el jorcon lo tengo adentro Ay, no te saques la espina Si el jorcon lo tengo adentro Ay, como no la tengo Por eso es que no la siento Ay, como no la tengo Por eso es que no la siento Nunca se siente contento Quien coge cuando camina A veces por una espina Que la lleva bien adentro Yo, como no la tengo Por eso es que no la siento Yo, como no la tengo Por eso es que no la siento Tengo oro, tengo plata Soy la chapita plata La que pica y la que mata Soy la chapita plata Soy la chapita plata Soy la chapita plata Soy la chapita plata Ay, yo tengo chapita plata Soy la chapita plata La que pica y la que mata Con la chapita plata Ya jejeja, conejo muleto se va Ya jejeja, conejo muleto a la pinta Ya jejeja, conejo muleto se va Ya jejeja, conejo muleto se va